Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos Recordarles que también tengo un canal en YouTube que es Rituales de Magia Ambos, ambos, si ustedes ven el casillero de información ahí lo detallo, ambos son míos de Luis A Y tengo otro Rituales de Magia Blanca para ti que firmo como Sindra Dark Siempre les he pedido que por favor se suscribieran a Detalles, Flores y Sabores Que es un canal familiar donde solo se toca cosas que ustedes ven ahí Que es repostería, venta de helados, de pasteles y todo eso Hoy voy a hacer un video para ustedes de cómo atraer a una persona Que lo tienes que hacer por la noche, pero eso sí, tienes que juntar la orina de la mañana Orina de la mañana, trabajar de noche, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Cualquier día lo puedes hacer a cualquier hora A cualquier hora, pero este en específico es solo para trabajarse en la noche La orina sí lo juntas en un recipiente por la mañana El resto, como ustedes pueden ver, el resto ya lo vamos a ir describiendo Vinagre, puede ser tinto o blanco Clavo de olor, que es este Que se usa para la repostería y algún tipo de comida, cocina El frasco, vamos a necesitar un frasco con tapa Una vela roja, un pedazo de papel En blanco, cualquier tipo de rotulador Y la cerilla o fósforo para encender nuestra vela Vamos a hacer un ritual para atraer al ser amado Al que tienes como enamorado o novio o a tu esposo o esposa Vale para ambos Ustedes saben que mis rituales son para trabajarse para hombre, hombre, mujer, mujer Mujer, hombre, hombre, mujer Ok, no conoce de géneros Yo trabajo martes y viernes Y ya lo subo durante el día o durante los días siguientes Los videos que voy trabajando Martes y viernes te aconsejo yo Y yo, como quienes me siguen, saben que a las 12 de la noche Empiezo a trabajar yo Un frasco con tapa Previamente lavado, pasado por agua y sal No importa si es reciclado, si es usado Lo lavas bien, agua y sal y se limpia todo Antes de empezar este ritual para atraer al ser amado Con orina, vinagre y clavo de olor Encendemos la vela roja Esto no se sopla Se agita hasta que se apague Y la vela, ustedes también ya saben que no se sopla Lo ponemos al costado Cogemos un pedazo de papel Blanco por ambos lados Y nos fijamos que partes están Rasgadas o rotas Vamos a rasgar la parte que aún no ha sido rasgada Con lo cual vamos a eliminar la energía de otras manos que hayan tocado Como este es mi cuaderno, pues yo no me preocupo mucho porque las hojas son mías y las rasgaduras son mías Aquí vas a poner el nombre de tu enamorado o enamorada, novio o novia, esposo o esposa O de la persona que tú quieres que venga Vamos a colocar El nombre después de haberlo tocado muy bien, cargado de tu energía Solo el nombre, solo el nombre Solo el nombre porque tú ya sabes Con tu mente sabes quién es, tú sabes, no le interesa nada más a este hechizo Como quieres que venga Lo vas a doblar en tres golpes O tres dobladas hacia ti Una, dos Y nos vamos por la tercera Lo cogemos Vamos a coger El frasco Para cargarlo de nuestra energía Que es lo que nos interesa Tener todo trabajado Frasco y tapa Lleno de energía nuestra Porque es aquí donde va a ir todo, todo, todo el trabajo Vas a colocar el papel en el centro Donde caiga Vas a agarrar la orina que has juntado en la mañana La primera orina No vas a juntar varias veces la primera orina Lo que salga Si salió un poquito, pues un poquito Miren Si salió un poquito, un poquito Si salió mucho, otro mucho Vas a poner vinagre blanco y tinto No necesitas medio litro ni un litro Solo un buen chorro generoso Vas a añadir el clavo de olor Que es lo que yo te voy a enseñar El clavo dulce, el clavo de repostería Y vas a coger solo 3 Porque mi número cabalístico es el número 3 Pero tú puedes poner 1, 3, 5, 7, 9 Pero yo con 3 basta y sobra 1 no le voy a poner porque sería muy ridículo Esto es el clavo de olor Que tiene un aroma casi parecido a la canela Y si usa para repostería O algún tipo de comida Cuando digo algún tipo de comida Porque en mi país También se cocina En el sur Se cocina Con clavo de olor Algún tipo de comida La carapulcra Por ejemplo Y vamos a dejar caer Con la punta hacia abajo Desde lo alto Poco 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 Mucha gente dirá ¿Por qué usa vinagre? Pues la mezcla de los pH Se atrae Es como el limán La orina tiene una acidez El vinagre tiene una acidez A eso se llama pH Pues ambos se juntarán ¿Ok? Tú lo que vas a usar De momento Todavía no te digo Para qué es la vela Vas a taparlo Bien Y esto lo vas a esconder Debajo de tu cama Y lo vas a agitar En sentido contrario A las agujas del reloj Unos cuantos minutitos Con un par bastisobra Yo estoy haciendo aquí La muestra Mientras tú vas agitando Vas pensando El nombre que has puesto aquí Por ejemplo Yo puse Paola Paola ven a mí Paola ven a mí Paola ven a mí Paola ven a mí Pero en tu mente No necesitas expresarlo Ya el trabajo sabe A qué Paola Te está refiriendo Vamos a hacer una mezcla De pH De acidez Que se va a convertir En atracción Y con esta mezcla La estamos juntando Vas a cargarlo De energía Extendiendo tus manos Sin tocar el frasco ¿Cuántos días Lo vas a tener? 15 días 15 días Debajo de tu cama Bien tapado Para que el olor No salga 15 días Bien tapado Bien tapado Debajo de tu cama Por las patas De la cama Lo más escondido Que pueda Pero debajo De tu cama Ok Si duermes Con tu esposo Procura Que el frasco Este debajo Tuyo Ahora si Abres Y vas a dejar Caer las lágrimas De la vela roja Con un poco Basta y sobra Ya no lo vamos a agitar más Este bien tapado Cargamos de energía Y 15 días Debajo de tu cama Gracias por seguirme Gracias por ver Mis videos Listo Lo escondemos Debajo de la cama 15 días Después Y lo tiramos A la basura Todo Todo el frasco Después de los 15 días A la basura Hasta pronto Gracias por ver